1, 2, 3 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Mariana Cumpleaños feliz Mariana, unana Mi corazón es de Mariana, unana Y aunque en el regla alguien más manda, unana De mí o a ti nadie te saca Con mí tú no te escampas Este es su día y ya está de cumple Siempre pide que algo le dedique Mi intención fue sentarme a escribir Pero Mariana estaba por ahí Cantando con este Tenía que concentrarme Y algo de cero hacerle Pero ella siguió Uuuu 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 Importa ese detalle Y así quedó Oh, no, 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 no Mariana, unana Mi corazón es de Mariana, unana Y aunque en el regla alguien más manda, unana Del mí o a ti nadie te saca Del mí tú no te escampas Mariana, unana ¿Cómo dice? Mariana, unana ¿Unana? ¿Unana pone? ¿No es más buena? Sí Mariana Como dice Mariana Favor Mariana 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 Gracias.